Muy buena noche mi gente, bienvenidos a Activo con Eddy Si estás en este video es porque estás buscando realmente la respuesta Si se puede minar desde la Playstation 5 y la Xbox Series X O la Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4 Y la verdad es que si se puede minar Pero yo no pienso ni ofender la inteligencia de nadie Ni mucho menos burlarme de la ignorancia de nadie No se puede minar de la consola en si Lo que si se puede minar es desde una página web dentro de la consola La página web no se si se aprovecha al 100% del Cloud Mining en la nube O si realmente se aprovecha de algún tipo de recurso de la consola Como yo lo he hecho en computadora me daré cuenta ahora mismo Si es la misma velocidad dentro de la consola como de la computadora Y determinaré si es realmente Cloud Gaming O si realmente la página se vale de algún tipo de recurso de la consola Y ahí si podría ser que la consola esté minando Pero realmente lo que lo hace posible es una página Como casi todo hoy día Así que sin más nada que decir vamos al video Muy bien mi gente Están viendo en pantalla mi pequeña granja O minería de videos, de potenciación, de criptomonedas De todo lo que se pueda sacar beneficio de los celulares en masa Muy bien, esta es mi sala de videojuegos O sea que una persona seria que conoce del tema que le está hablando Que no vamos a hacer tontería Bien, lo único que he hecho yo es sencillamente pues irme Espera que esta pantalla es muy grande Pues irme al navegador de Microsoft Ahí está, estamos en el navegador Y medio de esta página que se llama Bitland.pro Pues la página nos va a dirigir a esta sección de minado dentro de ella O sea tienen que buscar la sección de minado Le va a salir ahí que partner, que business, que no sé qué Pues ustedes saben que dice mining Y aquí le va a dar la opción de minar Dogecoin LTC, USDT, Bitcoin, etcétera, etcétera Yo recomendaría pues minar el USDT Porque creo que es la criptomoneda Que se mina más rápido Entonces le vamos a dar aquí en Start Y dice que ha empezado Veamos si empieza o no empieza Y aquí sacaremos algunas conclusiones Bien, como pueden ver va bastante rápido Estoy un poquito sorprendido No sé si es por la conexión realmente de internet O si realmente esto está adquiriendo algún tipo de recursos De la computadora Lo cual yo no estoy seguro de eso Todavía dice Start A ver Bueno ya están empezados Voy a darle Stop a ver si para Aquí Y efectivamente si paró La página se reinicia Y vamos a pasar pues a otra criptomoneda En este caso En este caso CityTales Aquí Cuando me mandó esto Ah, esto es para Esto es para el pago Esto es para pagar Para minar más O más rápido Vuelvo a minería Estamos en la minería gratuita Y Aquí está Bien Esta página Se puede poner más rápida Pero es pagando Entonces si es Cloud Gaming Porque si fuera directamente de la consola O los recursos de la computadora Pues Minaría según los recursos que tenemos nosotros Esto es Cloud Gaming Perdón Esto es Cloud Mining Al 100% Pero Para que no le hagan Ver el tonto por ahí O le quieran ver la cara Usted sabe que si está minando Desde la consola Pero no Con la consola Entonces Este proceso Lo vamos a hacer ahora Con el Dogecoin Que es muy popular Como pueden ver Los valores están todos en cero Le voy a dar a minar Y obviamente Los valores empezarán a cambiar Inmediatamente Con el poder del Cloud G Ahí está Y empezó Y ven Va bastante Bastante rápido O sea que podemos conseguir Un Dogecoin Por lo que yo veo Aproximadamente En En una semanita Quizás O en 3 o 4 días A la velocidad que va esto Va muy rápido Demasiado rápido Creo yo que va Bueno Pero Es el Dogecoin Tampoco es tan caro Así que es más fácil de minar Bien Entonces mi gente Podríamos decir lo siguiente No creo que me dejen Abrir la misma cuenta En todas las consolas Tampoco creo que me dejen Abrir más cuenta Dentro de esta red O sea La IP me la van a detectar Pero si yo pudiera Conectar todo esto A una sola cuenta Imagino que Minaría Lo Dogecoin Bastante rápido Pero ya que es en la nube No me va a permitir Desde una misma red local Desde una misma IP Pues tener multicuentas Aunque sean diferentes usuarios Seguro no me lo va a permitir Podría probarlo No perdería nada Porque no me interesa La cuenta con esta gente Entonces podría probar E intentar Minar Pero estaría minando Una cuenta a la vez Entonces tardaría Prácticamente lo mismo Lo chulo sería Que todo lo que se mine Se vaya directamente A una sola cuenta Aunque al final de cuentas Lo que minemos Lo podemos mandar A una misma wallet Pero yo sé que Si me pongo a minar En todas las consolas Que tengo aquí Me van a banear Entonces no lo intentaría Entonces este proceso Como le dije Se puede hacer en la Play 5 Se puede hacer en la Playstation 4 Se puede hacer en la Xbox Series S Sería aquí En toda consola Que permita navegar En internet Pues lo va a permitir Aunque yo no recuerdo Que la Play 4 Tengo un navegador La Xbox sí Bueno Tendría que intentarlo A ver Pero bueno Ya que estamos en el video Vamos a aprovechar Lo verdad que sí Para que nadie se quede Con la curiosidad Y nos vamos a ir a la Play 5 Y Vamos a ver Lo que podemos sacar De acá En un prontito A ver Dónde está el explorador Es que yo en la Play 5 Nunca he navegado Multimedia No Dónde está el explorador De la Play 5 Bueno gente Seguimos mirando ahí En la Xbox Series X Un fuerte aplauso Para Sony Playstation 5 Que se lo ganaron Entre tantos millones De dólares Que invirtieron En esta mierda De consola No tuvieron la delicadeza Ni la gentileza De poner un simple Navegador de Google Aquí No lo hay No lo pude encontrar Bien No obstante En la Xbox Series S Si pudimos instalar La aplicación Y aquí estamos Minando Lo que es Lo que es El USDT Para esta página No tenía otra cuenta más Así que tuve que repetir Aquella Y aquí estamos Minando el mismo Dogecoin Se está repitiendo La misma operación Como pueden ver Está en 41 Y si vamos aquí Que es la misma cuenta También estará En 41 Como pueden ver Si abren la misma cuenta En diferentes consolas Simplemente se repite El mismo proceso No creo que vaya más rápido Ni nada Ni que ayude en nada Pero Tomando en cuenta El título del video Que espero que no haya sido Clickbait Sino un poquito más Educacional Porque dentro de tanta mentira Hay un poquito de verdad Si se puede minar Pero no dentro de la consola Sino desde la consola Y espero que les sirva Como video de orientación Los que lo quieran hacer En la consola Lo pueden hacer tranquilamente Desde un celular Desde una computadora O cualquier dispositivo Que se guarde internet No tiene nada que ver Con el sistema operativo De la consola Ni con la tarjeta gráfica Es simplemente Minado en la nube En el cual el factor principal Es únicamente La velocidad de internet Y la velocidad de pago Que usted tenga Con la compañía Porque para tener Más velocidad Hay que pagar No obstante Yo siento que Miren Esto lo pusimos Cuando empezamos el video Y va bastante rápido Gracias Sony Por no incluir Un estúpido Navegador Y hubiésemos podido hacer Pues el experimento Contigo también Pero gracias por eso No pudimos hacer nada Nada mi gente Será hasta la próxima Un saludito Mucho cariño Activo con Eddy Esa es nuestra granja De minería Y nuestra granja De potenciación Para canales de YouTube Si tú quieres participar Para que tu canal Crezca con nosotros Simplemente ve Al video Que está Justo ahí en la pantalla Lo voy a poner Y también En la descripción Para que puedan participar Y ganarse Unos cuantos seguidores Garantizados 100 Más de 400 Hora de visualización Y más de 2000 Views Así que mi gente Bueno mi gente Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del video Espero que haya sido De su agrado Y De un poquito De educación Verdad que sí Y que van El punto positivo De navegar O sea de minar Desde cualquier navegador Que no es una cosa nueva Pero de paso Ya para concluir el video Les voy a mostrar La página Desde aquí De la computadora Se llama Bitland.pro Le voy a dejar El link de referidos También para si quieren Suscribirse Vía mi link Va a estar ahí En la descripción Seguimos aquí Mirando el Dogecoin Que es lo mismo Que estamos mirando En la Xbox Series X Y en la Series S Porque es la misma cuenta No tengo muchas cuentas Para haber probado Diferente Criptomonedas Pero para switchar De cripto Solamente quedará aquí Stop Y seleccionar La criptomoneda Que queremos Continuar minando Como pueden ver Ya yo he probado Con el USDT Aquí está Y ha avanzado Bastante He probado También No he probado Con este He probado Este Probe el Bitcoin Muy poquito Y este bien Entonces Si queremos Más velocidad de minado Lo único que tenemos Que hacer Es venir Aquí A C Details Y esta es la velocidad Que nos están Proporcionando Gratis Entonces Si queremos Más velocidad Pues elegimos Uno de estos planes Como pueden ver Aquí 25 dólares Lo que no sé Si esto es mensual O es definitivo Esta velocidad Entonces sería No sé Arriesgar 5 dólares Por ejemplo Y ver Si esto es Mira Nos ofrecen 100 Gigahash Por segundo Lo cual No está mal Entonces Bueno Sería pues Mira Se puede pagar Con criptomoneda O se puede pagar Directamente Con Con dinero Tarjeta Supongo Bueno Pues Esto sería Prácticamente Pues Probar Y ver Si la velocidad Realmente cambia Y si es rentable En un mes Más o menos Se puede ver Si se recuperó La inversión O Si fue una pérdida De tiempo Entonces sería Cuestión de probar Pero Mi mejor Advertencia O mi mejor consejo Sería probar Con la velocidad Gratuita Un tiempecito Y ver Lo que logramos Con ello Bueno De momento Yo creo Que lo que Mejor renta Aquí Por la velocidad Que veo De minado Es el Dogecoin Así que Sin más nada Que decir Mi gente Muchísimas gracias Por el video Están viendo Activo Con Eddy Le deseo Muchísima suerte Con esto Muy buenas noches Y espero No haber desencantado A nadie Ni ofendido A nadie Con el video De hoy Y mucho menos A la gente De la Playstation Pero Si no está El buscador Que yo puedo Hacer No está No está